¡Mmm! ¿Guardianes de la memoria? ¡Vamos a leerlo! El día de partir llegó. Los pájaros cantaban especialmente fuerte esa mañana, como si estuvieran despidiéndose de Edith. Estas fueron unas vacaciones maravillosas. Convertirse en guardiana de la memoria, descubrir los secretos ancestrales que guardaba su pueblo, aprender sobre hombres y mujeres que dejaron una huella inspiradora en la historia, la hacían sentirse más grande, libre y comprometida con aquella larga tradición de la cual era heredera. Edith contaba las horas para compartir con sus amigos todo lo que había aprendido. Especialmente, quería mostrarle sus cassettes a Luz Mila, para que ella también descubriera lo grandioso que era el pasado de su pueblo y empezara a caminar con la frente en alto, llena del mismo orgullo que Edith sentía ahora al saberse hija de personas tan valiosas. Lentamente, como quien quiere alargar los segundos, Edith guardó su ropa en la mochila, contó los cassettes y los ordenó cuidadosamente. En un cuaderno, tenía el detalle pormenorizado de qué encontrar en cada uno. Tenía registros sobre varios personajes, recetas del pueblo afro que le enseñaron su abuela y su tía, usos y propiedades curativas de distintas plantas y la manera adecuada de despertar ese poder sanador. Apenas cerró su mochila, alguien golpeó la puerta. ¡Siga! Dijo Edith distraída. ¡Hola! Gritó su padre abriendo la puerta. Al verlo, Edith saltó a sus brazos. ¿Tiene todo listo para el viaje? Sí, papi. Ya guardé mi ropa y los cassettes de guardianes de la memoria. Me encanta ese nombre. Podría proponerlo como proyecto para tu escuela. ¡Es una gran idea, papi! ¡Chicos, a comer! Edith y su padre bajaron las escaleras cautivados por el olor de la comida. ¡Mamá! Gritó Edith. Mi pequeña princesa ha crecido un montón en estos días. Edith se acercó a la mesa y dio frente a su silla un paquete de regalo. ¡Es para ti, prima! ¡Un regalo de despedida! Dijo Elisa, su prima mayor. En la universidad nos recomendaron leer a una mujer ecuatoriana maravillosa. Su poesía ha retumbado en el corazón de muchas personas. ¡Ábrelo! Edith tomó el paquete, abrió la envoltura con mucho cuidado y sus ojos brillaron al ver varios libros en cuya portada se repetía un nombre. Luz Argentina, Chiriboga Guerrero. ¿Quién es ella? Preguntó Edith. Es una de las más importantes poetas del pueblo afroecuatoriano. Nació en Esmeraldas en 1940 y ha escrito novelas, ensayos, textos sobre ecología y poemas como el que escuchaste hace un momento. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, como el francés, italiano e inglés. Luz Argentina fue una de las primeras escritoras en abordar la dualidad de las culturas africanas e hispanas. Su narrativa es muy fértil e incluye elementos mágicos. Lo más valioso de ella es que está comprometida con la cultura afroecuatoriana y escribe sobre mujeres en formas que desafían los estereotipos establecidos. Dejó en alto a nuestro pueblo cuando ganó el primer premio en el Concurso Literario Internacional del Libertador General San Martín, que se realizó en Buenos Aires, Argentina, en 1986, con el cuento El Cristo de la Mirada Baja. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y recibió la mención al mérito cultural en 2006 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Esmeraldas. Tú y yo somos guardianes de la memoria. Chau. Música 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 Música